A ver, que dirías tu, si te pago con la misma moneda y te doy mi desprecio Se me hace que no aguantarías, porque yo voy a ser un poquito más cruel de lo que tú hiciste conmigo Y yo que te quería un ching, gozaste, nada te negaba, jugaste tu dedo en mi boca y me viste la cara Resulta que no me querías, pero mírame hoy, soy más fuerte que tú y puedo darme el lujo de rechazarte Así es que vete a otra parte, piérdete Vete de aquí, vete con otro que te aguante, aquí no cabes, ya es muy tarde ¿Qué hueva me das para mí? Eres aburrida y cobarde Vete de aquí, vete a frente de mi olvido, no quiero nada contigo Si todo lo malo te pasa, te lo tienes bien merecido Así que piérdete Gozaste, nada te negaba, jugaste tu dedo en mi boca y me viste la cara Resulta que no me querías, pero mírame hoy, soy más fuerte que tú y puedo darme el lujo de rechazarte Así es que vete a otra parte, piérdete Vete de aquí, vete con otro que te aguante, aquí no cabes, ya es muy tarde ¿Qué hueva me das para mí? Eres aburrida y cobarde Vete de aquí, vete a frente de mi olvido, no quiero nada contigo Si todo lo malo te pasa, te lo tienes bien merecido Así que piérdete